Marichuy Dance Marichuy Dance Marichuy Dance Marichuy Dance Ella busca la otra cita, la la, y nosotros que andamos casando. En la calle en Europa, juzando películas, la la la. Que si tú no la entiendes, ella busca la otra cita, la la. Y nosotros que andamos casando. En la calle en Europa, juzando películas, la la la. No me eches la culpa si yo vengo pa' capital que tú. Ahora si me duele no te cortes, cargas que yo le de tabi y tú se tranque el juego. Pelixia no deja de más reto. Ella busca de esta tienda que la comprenda la maquillero. Yo le doy handio. Paliceo, baby, con un chupo de lleo. No me acordeo, no siento sensibos, tampoco la cebo. Yo ataqueo, siento correo, nunca he fronteao. No sabes que te vuelvo a combinao. No me eches la culpa que te hayan dejao. Y no te juzgas que no te haya mao. Es buena la pestea, no te ha contestao. Este está pichao, te fuiste en pao. Si que tú no ves que te rutao. Ella te ha dicho y tú la he ignorao. Lo tuyo pasó tu tiempo acá tu cao. Yo se pedale lo que tú no la dao. No me eches la culpa que te hayan dejao. Que si tú no la atiendes, ella busca la otra cita, la la. Y nosotros que andamos cazando. En la calle, en otro con un centro peliculo, la la. Que si tú no la atiendes, ella busca la otra cita, la la. Y nosotros que andamos cazando. En la calle, en otro con un centro peliculo, la la. Que si tú no te bebés. Yo como el del señor, quien a la atiendes. Yo te tomen ti plumba. So, tengo anti-saxe. Que aquel tío, uno sabe cómo se hace. DJ Yayo, el que produce solos El que produce solos